Buenas tardes, muchas gracias. Mi idea aquí es poder lanzaros algunos consejos, algunas pautas a seguir a la hora de intentar obtener una de estas becas del ERC, del European Research Council. La mayoría lo conoceréis, pero bueno, esta institución europea se dedica a financiar investigadores en teoría excelentes para desarrollar ideas disruptivas y viene haciéndolo desde 2007. Os aconsejo, primero, primer consejo gratuito de hoy. Entrar en la página web, sobre todo para mirar dentro de vuestro panel, dentro de vuestro área de conocimiento específico, qué proyectos han venido financiando en convocatorias anteriores. Podéis ver el resumen de cada proyecto para haceros una idea de qué están financiando y muy importante ver el perfil de los investigadores. Además os recomiendo este vídeo que podéis encontrar en YouTube y también en la web del ERC, que se denomina Step by Step to ERC Grants y describe de una manera muy fácil y muy didáctica todo el proceso de evaluación de este tipo de grants, que es un poco peculiar y es un proceso largo que tarda muchos meses. Las ERCs, a diferencia de otros proyectos europeos, tipo consorcio, son grants individuales. Es decir, te lo dan a ti y tú te puedes ir, de hecho, a la institución que quieras, una vez tienes el grant. El principal atractivo, claro, son long-term, duran cinco años y la financiación es atractiva. Muy brevemente, tenemos tres categorías principales, hay otras después, de ERC Grants. Starting grant, para investigadores junior, hablamos de 1,5 millones de euros. Consolidator grant, investigadores intermedios, aquí hablamos de 2 millones de euros. Y ya para un investigador más senior, con un scientific tracking record importante en los últimos años, hablaríamos del advanced grant. La financiación aquí sube hasta 2,5 millones de euros. Os divido las distintas categorías porque es importante saber en qué momento de tu vida tienes que aplicar, tienes que pedir una ERC Grants y en cuál de estas tres categorías. Porque es importante, en el proceso de evaluación, que consta de dos fases, si en la primera fase obtienes una evaluación negativa, una B o una C, te penalizan y no te puedes presentar en otras convocatorias. Esto cambia también cada año, así que os aconsejo mirar muy bien el work program en cada convocatoria. Es decir, apply only when you believe you are ready. ¿De acuerdo? Cuando la idea está suficientemente desarrollada y cuando crees que tu perfil es comparable con el CV de aquellos que han obtenido estas grants. Y más importante, os diría, una vez os decidís, sed constantes, sed cabezotas. Personalmente yo no conozco a nadie que le hayan dado una ERC Grants a la primera. Yo la obtuve la tercera vez, me presenté dos veces a la Starting Grant, obtuve la máxima calificación, pero me quedé muy cerca de la línea de corto del funding y me la dieron a la tercera vez, cuando era la Consolidator Grant. Estas grants se tienen que caracterizar por un balance muy importante entre lo que es High Gain y High Risk, que lo habréis oído muchísimas veces. Pero es que aquí es muy importante porque si no hay riesgo, si no demostráis que hay riesgo en vuestra propuesta, no os van a financiar. Porque eso quiere decir que podéis conseguir la financiación a través de otros instrumentos de financiación. En relación a la propuesta, bueno, tenemos dos fases de evaluación. En la primera se evalúan vuestro CV y un resumen y en la segunda fase la propuesta completa y además os llamarán a realizar una entrevista a Bruselas. Tienes que hacer un pitch y luego responder a una batalla de preguntas por parte de un panel de expertos. Este panel de expertos cuenta de unas 14-16 personas que no tienen por qué ser expertos en tu área de conocimiento. Y esto es muy importante tenerlo presente. En cuanto a la propuesta, el primer campo. Obviamente tiene que ser clara, concisa, ir al grano, no vale enrollarse y destacar en negrita, en colores, en cuadros, como queráis, a lo largo del documento, los mensajes clave que queréis transmitir al revisor. Como hablamos de proyectos de mucho riesgo, es muy importante que tengáis desarrollado un plan de contingencia. Es decir, cuáles son vuestros planes B, vuestros planes C. Si no lo tenéis, no os van a financiar. Porque eso quiere decir que no es el instrumento adecuado, el ERC. Muy importante también demostrar que tienes ciertos resultados preliminares, que os den credibilidad, pero ojo, sin pasarse. Porque si os pasáis va a parecer que vais a desarrollar el proyecto igualmente. Y no quieren eso, quieren ideas locas que de otra manera no pueden desarrollarse. Esto no es nada nuevo, pero os aconsejo buscar tanto feedback externo como sea posible en las dos fases, en la propuesta escrita y en la entrevista. Buscar expertos de vuestra área de conocimiento. Buscar generalistas de vuestra área de conocimiento. Es decir, que no trabajan en vuestra línea de investigación específica. Ese va a ser el mejor feedback. Porque vosotros tenéis que vender vuestro proyecto a un panel. Ya os he dicho, 14 y 16 expertos. Y la gran mayoría, quitando un par, no saben nada de tu línea de trabajo. No tienen ni idea. A ellos les tiene que llegar el mensaje. A ellos los tenéis que convencer. Tenéis que convencer a todos, de hecho. No me voy a enrollar mucho más. Me queda un minuto. Consejos particulares en cuanto a la entrevista que hay que realizar en Bruselas. Practicar muchísimo. Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo a preparar la propuesta escrita. Y hay que dedicarle unos meses también, un par de meses, a preparar la entrevista. Poneros también en la piel del revisor. Es el último mensaje que tengo aquí. Be reviewer friendly. Para entender que tenéis que transmitir vuestro mensaje de la manera más fácil posible. Facilitarle la vida. Tanto a la hora de leer vuestra propuesta. Como a la hora de escucharos. Porque tienen que escuchar muchas entrevistas en dos días. Y tienen que leer también muchas propuestas. Aquí, mi consejo es que busquéis ayuda también en consultorías externas. Yo he buscado, yo he trabajado con distintas consultoras externas en los tres años. De hecho, el primer año me los pagaba yo misma de bolsillo. Vale mucho la pena. Por favor, si alguien está en esta situación de que está pensando en presentarse o se ha presentado o se va a presentar en un futuro cercano. Contactad conmigo. Estoy encantada de deciros qué consultoras a mí me han gustado más y cuáles funcionan mejor. Por favor, de verdad, estamos para ayudar. Y voy a terminar ya porque se me terminan los seis minutos. Al final, esto también, pensad que es como una lotería. En el sentido de que, aparte de que hay que tener suerte con los evaluadores de tu año, solo ganas si participas. You'll only win if you participate. Sé que hay currículums muy buenos, excelentes en esta universidad, capaces de desarrollar ideas con mucho potencial, muy rompedoras. Pero hay que presentarse, no le tengáis miedo. Creo que nos podríamos llevar muchísimas más IRCs a Valencia. Así que os animo a que lo intentéis, a que puláis muchísimo la propuesta. No hay de best proposal you can imagine, puliéndola mucho, buscando mucha ayuda de amigos, de enemigos, de expertos, de no expertos y de consultoras. Que la pueda entender un generalista de tu campo, pero que además sea atractiva y lográis convencer con datos concretos y mostrando vuestra experiencia a los que realmente son expertos. Así que, por favor, de verdad, os animo a que participéis. Gracias. Gracias. Gracias.